La delegación de Copred en el departamento de Cutiapá se mantiene a la expectativa de los movimientos por conformidades de nuestras autoridades. En este caso, la más reciente es la de los estudiantes del INEDIN en la ciudad de Cutiapá. Ellos se han aglutinado también para exigir alguno de sus derechos y de alguna manera lo que tenemos que hacer es gestionar la atención del problema y ver que pueden solucionar las autoridades educativas en un primer plano. Como es la departamental de educación, es la primera autoridad que tendría que intervenir en este caso. Todo se tiene que hacer pacífico, todas las manifestaciones. Sí, llamamos a que los alumnos también lleven a cabo sus actividades de manera pacífica y no violentar la situación porque eso conlleva nuevamente a que nos salgamos fuera del marco de la ley, ¿verdad? Si nos salimos fuera del marco de la ley, entonces ya estamos cayendo en actos violentos que podría repercutir de manera legal. ¡Gracias!